... Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia. Soy Javier Barón, jefe de conservación de pintura del siglo XIX del Prado. Voy a hablarles hoy sobre una reciente adquisición muy importante para el museo y especialmente para las colecciones del XIX, pero también para el museo porque evidencia cómo los pintores del XIX reflexionan sobre la propia tradición conservada en el Prado, el lugar por excelencia de la pintura española del siglo de oro. En este caso, esa adquisición a copia del San Andrés de Rivera la pueden ver hasta el 26 de octubre, es decir, ya unos 18 días nada más, ha estado desde antes del verano, la pueden ver en la sala dedicada a José de Rivera y allí podrán ver cómo está el San Andrés de Rivera, la copia realizada por Fortuny de esa obra y también la obra maestra que él años después realiza a partir de la interiorización de lo que ha aprendido con esa copia más el estudio del natural. El célebre estudio de viejo desnudo al sol realiza en Granada en 1871, es decir, unos cuatro o cinco años después de haber acometido la copia. Esto, repito, estas tres obras están expuestas excepcionalmente en la sala de Rivera, porque pensamos que fue allí donde Fortuny las copió. En la duda de si presentarlas en las salas del XIX o en las salas de pintura del siglo de oro, al final se optó por esta última decisión para hacer honor a ese trabajo de Fortuny ante el original en el lugar mismo en el que se hallaba este. Es muy relevante en el caso de toda la pintura del siglo XIX, como veremos, y en el caso de Fortuny en particular, es enormemente relevante esta dedicación a copias, no sólo como momento inicial de formación del artista, sino después cuando incluso el artista tiene una madurez expresiva y cuando pretende, desde esa madurez, aprender, captar con todo rigor las características que más le interesan, determinados maestros que le interesan especialmente. Aquí tienen una copia en paradero desconocido de la célebre obra de Goya, el retrato de Francisco Valleu, también que él incorporaba, como ven, en un lugar relevante del estudio, donde también tenía colgadas otras copias de Goya y el menipo que posee el Prado. Pero fíjense cómo el hecho de las copias, en el caso de los pintores del XIX y en el caso de Fortuny en particular, tiene también no sólo esa utilidad de captar, aprender y, por tanto, ampliar el punto de vista sobre los maestros antiguos, incorporándolos al propio estilo del artista, sino también tiene el sentido, igualmente, de incorporar, incluso como homenajes, y esto es habitual en la generación de Fortuny, no sólo en él, sino en los maestros que se mueven en torno a él, a su círculo, como es el caso de Raimundo de Madrazo, como es el caso de León y Escosura, de incorporar algunas obras de arte que animan las composiciones y que son homenajes ocultos, no ocultos porque son visibles, pero homenajes muy discretos al arte del pasado. Por ejemplo, aquí, en la fantasía sobre Fausto, que tienen ustedes en la sala dedicada a Fortuny, está en exposición actualmente, puesto que es una obra de las más relevantes del artista, tienen aquí este relieve, está chato, este relieve pequeño, muy pequeño saliente, de San Juan Bautista Niño, San Giovannino, que en su día se consideraba como la obra maestra de Donatello, por tanto, la obra maestra del Renacimiento Florentino, aquí lo tienen, el original, luego se atribuyó a Desiderio da Setiñano y algunos consideran que está en el círculo de estos artistas. Realmente era una obra, entonces, como ocurre en otros casos, que pasaba por ser la plasmación más perfecta del relieve 480ista. Fíjense que está en Pietra Serena, es un material que domina como nadie los escultores florentinos y fíjense en la copia ampliada, lo pueden ver en el cuadro, mucho mejor que en esta ampliación que yo he hecho del mismo, fíjense cómo capta extraordinariamente Fortuny esta referencia, el volumen del hombro más cercano al espectador, el saliente también de la cabeza y la manera de destacarse esta con respecto al nimbo. Evidentemente, lo que tenía que copiar Fortuny no era el original de Pietra Serena, que estaba en Florencia, sino la copia en yeso que frecuentemente tenían los artistas que habían estado en Italia, como era el caso del amigo de Fortuny, en cuyo estudio realiza, pinta esta fantasía sobre Fausto, que es el artista, es Sanz y Cabot, el autor del episodio de Trafalgar, que está actualmente en la sala de la pintura de historia, ese naufragio de los combatientes en Trafalgar, de la escuadra española, y el autor de esa gran obra, que fue además director del Museo del Prado, que era amigo íntimo de Fortuny, y en cuyo estudio tiene lugar esta fantasía sobre Fausto, que saben que es una obra originaria, una composición de este pianista, Juan Bautista Puyol, que basándose en la ópera de Gunod, evoca ese mundo del Fausto y Margarita, como de Fistófeles y Marta. Pero es muy significativo cómo esta parte ambientada en el estudio representa los gustos de un pintor de la generación de Fortuny, como era Sanz, que eran parecidos a los del propio Fortuny, la cornucopia rococó, esta acuarela enmarcada en dorado, luego estos cordobanes, las pieles en el suelo, los muebles del estilo antiguo, y fíjense también el relieve, que es lo que nos interesa ahora como homenaje directísimo, que además Sanz le dedica un artículo muy interesante, en una revista desconocida, que publicamos fragmentos en el catálogo de la ficha de esta obra, en el legado de Razu, publicado hace unos años, y Sanz verdaderamente hace una descripción maravillosa de esta parte, de este relieve que pinta Fortuny, de cómo lo pinta, de esta parte singularmente, relieve que conocía muy bien porque era suyo y por tanto le fascina el desempeño del artista. Este homenaje a las obras de arte de la antigüedad también lleva, es muy amplio, aquí nos vamos a ceñir solo a la pintura o en algunos casos al dibujo o al grabado, pero para introducir el tema de Rivera, pero fíjense cómo están todas las artes aplicadas, verdaderamente Fortuny en estos interiores opulentísimos hace un homenaje a todas las artes, incluso él como coleccionista poseía esta silla concreta, poseía este casone, un casone de principios del siglo XVII, florentino, y poseía también tapices parecidos a este, la armadura japonesa que le había regalado Stewart y fíjense cómo hace lo que los clásicos llamarían una contrahechura, cómo contrahace el estilo de los maestros de finales del siglo XVI, como podemos ver aquí, el homenaje a Tiziano y la manera de representar las armaduras, pero en vez de colocar la figura de un rey o de un personaje importante, coloca él en homenaje, coloca la figura del coleccionista que compra la obra, que es el que le ha regalado esta armadura, que es Stewart. Entonces, fíjense cómo esa apropiación de la pintura del pasado, el modo de representar de estos maestros de finales ya del siglo XVI, Sánchez Coello, de esa tradición del retrato español inaugurada por Tiziano y Moro, cómo lo contrahace para representar como un homenaje a un personaje vivo que además es el coleccionista que más obras le va a comprar, lo cual tiene también su interés. Luego, por otra parte, hay préstamos no tan evidentes que no son copias sino una especie de imitaciones muy sutiles. Fíjense, no lo he traído aquí, por ejemplo, el desnudo en la playa de Portici evoca el hermafrodita que él había visto en la Galería Borghese y que había visto también en el Prado, el hermafrodita que se trajo Velázquez en una copia y que estaba en el Prado. Pero fíjense también cómo evocan esos cipreses los de Vilamedicis y cómo este borde superior del jardín de la casa de Fortuny cortado por el borde superior del cuadro evoca también estos cipreses, esta sensación de serenidad, de trozo de naturaleza con una tapia que aquí es mucho más modesta la casa de Fortuny pero que no deja de evocar también este frente con la serliana de Vilamedicis. Fíjense, por otra parte, cómo este homenaje es aún más claro, el caso del caballero de la mano en el pecho, cómo centra esta composición de homenaje a la escultura antigua, aquí tienen el torso Belvedere que influye tanto a Miguel Ángel, el centauro ebrio, el joven centauro ebrio, es la contraposición entre la modelo viva y la gran galería de escultura y de pintura donde hay cuadros aquí ven de Rubens, quizás se ve mejor en esta fotografía antigua que es más clara, aquí ven sin duda el caballero de la mano en el pecho, ven la obra de Rubens y ven otras obras, la mayor parte de ellas también del Museo del Prado pero destacando estas dos esculturas. Bien, estas son apropiaciones que hace Fortuny pero vamos a ceñirnos ya a lo más interesante que son las copias y para, simplemente, para poder encardinar las copias de Fortuny en lo que realmente representa lo que es la categoría de la copia como modo de trabajo en el siglo XIX tenemos que ver que no es solo un expediente académico, los grandes pintores como son antiacadémicos como son Jericol de la Croix Manet como hemos visto en la exposición celebrada ahora hace 10 o 11 años todos ellos hacen copias pero copias enormemente sueltas enormemente bien elegidas de maestros que les interesan especialmente. En este caso la copia que hace Jericol del altar de San Pedro Mártir Portisiano que estaba era una de las obras que se había llevado Napoleón para su museo y que gracias a la copia se conoce porque posteriormente se quemó gracias a esta copia y a otras que se hicieron en ese momento una obra muy influyente sobre la pintura de principios del XIX no solo sobre Jericol sino sobre Tarner como pudimos ver también en la exposición que se hizo aquí hace cuatro años. Fíjense como Jericol se apropia totalmente del lenguaje de Tiziano pero le da una energía y un dinamismo nuevos muy evidentes en la manera de representar los árboles sobre todo y en la manera de representar también las musculaturas hay también un sentido de acentuamiento de la deformidad. Aquí no tenemos no podemos comparar con el original pero fíjense por otro lado en esta Leda y el Cisne de una copia de la escuela de Fontainebleau fíjense como esta copia en grisalla le permite a Jericol extraer el partido que más le interesa que es ese contraste de luces esa dramatización y ese ese camino hacia un realismo sobre a partir de un tema mitológico que aparentemente contradictorio con esa noción de realismo pero en Jericol ya lo decían tal hay un núcleo de incipiente realismo que aunque sea un artista de tránsito entre el neoclasicismo y el romanticismo verdaderamente le hace adelantarse muchísimo y es el presente más claro de Courbet o de Domíes fíjense en este otro Venus y Cupido en un paisaje traigo las copias de Jericol porque me parecen quizá las más elocuentes de esa manera de transformar los originales fíjense aquí el original de Carracci Venus y dos Cupidos y fíjense en la comparación como lo que es en Carracci un planteamiento propio del clasicismo boloñés como aquí se convierte por el contrario en una especie de deformación de las líneas de esa potencia de la línea para expresar una forma a punto de romperse a punto de salir en movimiento con una tensión a punto de salir en movimiento aquí ven como en Jericol pasa algo de lo que vamos a ver en Fortuny que no copia las composiciones completas muy a menudo sino que se interesa por aquello que en mayor medida le preocupa es decir evita la representación del sileno para centrarse sobre todo en este desnudo que es el elemento más dinámico de la composición y esto es lo que va a hacer Fortuny en su círculo ya han visto esta copia en la exposición del greco Ricardo de Madrazo en su círculo el de Fortuny era habitual las copias de los maestros antiguos incluso del greco que entonces no se valoraba especialmente también Raimundo de Madrazo copió al greco su cuñado y tenía el cuadro en un lugar preferente de su casa y cuando lo vende lo copia pero vamos a centrarnos ya en las copias de Fortuny comenzando por las que hace cuando verdaderamente este es el inicio en Roma cuando ve la obra de Rafael que es el artista por excelencia que está vigente en su formación primera académica en la Escuela de la Lonja de Barcelona Rafael es la figura de máxima referencia los nazarenos que son los que dominan allí la enseñanza nazarena Lorenzale Arrau todos ellos son seguidores de Overbeck y a través de Overbeck naturalmente está Rafael fíjense como en esta copia parte del ángel situado a la izquierda de esta gran coronación de la Virgen fíjense como aísla la figura que más le interesa entre todas estas este primer Rafael o Rafael Maduro donde quizá la figura más moderna es justamente esta la figura que está parece estar preludiando lo que luego va a desarrollar en esa faceta más tardía de asimilación del manierismo no le interesan estas figuras tan centradas tan propias del Alto Renacimiento sino esta otra que como vemos incluso Fortuny llega a estilizar aún más es un Fortuny todavía que está intentando dotarse de los mecanismos de virtuosismo técnico de los que luego será un gran maestro fíjense como le interesa justamente la esquina el resto no lo copia sino solo la figura esto lo hacía también era muy frecuente entre los artistas del XIX pero en el caso de Fortuny es especialmente notable fíjense también como transforma el colorido pero bueno eso puede deberse también al estado de la obra en ese momento normalmente las obras estaban más oxidadas de lo que ahora las vemos los colores son más oscuros los verdes son como ven algo más oscuros pero fíjense sobre todo como en la interpretación aún estiliza más la figura de lo que originariamente aparece en la obra de Rafael pero también Durero le fascina y fíjense en esta copia ya más tardía ya más avanzada que está sin fechar pero verdaderamente sería una obra muy probablemente de finales de los 60 esta copia de un agua fuerte de Durero en donde en este escudo de armas con calavera vemos el extraordinario virtuosismo del Fortuny dibujante fíjense el punto de partida el grabado de Durero el escudo de armas con calavera y fíjense como también aquí prescinde de las figuras excesivamente vinculadas con ese renacimiento todavía con algunos elementos bajo medievales propios del renacimiento del norte el de Durero con estos pliegues a lo nórdico y con estas caras también propias de los artistas alemanes para centrarse en lo que a él de verdad le interesa que es el bodegón junto con este recurso heráldico fíjense como interpreta magníficamente las sombras y las luces del grabado en este maravilloso dibujo que es sin duda una de las obras maestras de apropiación del estilo de otro artista en este caso siendo fidelísimo a lo que el artista ha realizado pero con una transposición de técnica esta transposición de técnica será habitual también en las obras de Fortuny veremos como los óleos de determinados artistas que le interesan especialmente por el color como son los venecianos o como es Van Dyck o como es Tiepolo normalmente los copia a la acuarela es decir se produce una transposición del óleo a la acuarela igual que aquí se produce la transposición del original grabado a la copia dibujada con tinta y pluma a pesar de que Fortuny como saben es un excepcional grabador pero no tenía sentido abrir una lámina de cobre para grabar esta composición aunque sí dibujarla en cosa más sencilla y sobre todo más rápida para Fortuny para apropiarse de esa precisión extraordinaria de esa extraordinaria minuciosidad y detallismo de que hace Gala el Fortuny dibujante fíjense como están hechas las sombras y las luces en los reflejos del casco fíjense también como es en el cráneo realmente que es un tema que le interesa mucho a Fortuny están igualmente muy marcadas las distintas intensidades de los oscuros hacia los claros y verdaderamente todo ello en sí mismo configura una obra maestra del dibujo universal habría que decir a pesar de que se trate de una copia como el propio Fortuny naturalmente reconoce paladinamente transcribiendo la firma de Durero por otro lado también en Roma las ciertas obras de Rafael que le interesan especialmente como estos ángeles de una obra que él ve este es un fresco un fragmento arrancado que es en realidad una copia él la ve en la Academia de San Luca donde veremos que hace una copia de otra obra de barroca ya del barroco más moderado barroco florentino pero fíjense como esta obra nuevamente el Renacimiento de Rafael que entonces se consideraba autógrafa de Rafael pero que hoy sabemos que es una copia de un seguidor una copia de este profeta Isaías del fresco que está en la iglesia de San Agustín de Roma es este ángel que ven aquí aunque lo que Fortuny copia no es el fresco de la escuela de San Agustín sino este fragmento que estaba en la Academia de San Luca a la que él acude y aquí tienen la comparación en donde es muy interesante contraponer el acabado escultórico la condición casi marmorea propia por otro lado de los colores del fresco que saben que mineraliza por así decir al carbonatarse la pintura queda imbricada sólidamente en la pared y eso le da esa calidad extraordinaria pero también le da ese sentido de mayor frialdad que en cambio no se transparenta en la obra de Fortuny que verdaderamente nos muestra esas carnaciones en tonos muchos más cálidos fíjense como le interesa también el mostrar estas grietas que tenía al haberse arrancado el original que en ese momento tenía algunas se han restaurado después pero quedan las huellas de algunas de ellas y Fortuny la representa también fíjense incluso en la cabeza lo representa igualmente porque a él le llama la atención la obra en sí esto es muy característico de su condición de artista casi podremos decir que anticuario de artista capaz de ver las obras en su estado y de valorarlo todo no valorar solo la mano del artista sino valorar también la huella del tiempo valorar la condición que tienen porque todo ello configura conforma la verdadera obra de arte que a él le interesa y que él quiere captar de tal manera que da cuenta incluso del estado de conservación a través de esta copia la copia de mayores dimensiones que hace es esta atribuída esta de un pintor poco conocido que es Felice Ficquerelli anteriormente se atribuía a Billy Fair y antes aún a Guido Cañacci son artistas del barroco más moderado el barroco de la tradición florentino-romana pero el tema le interesa especialmente es un tema la muerte de Lucrecia por Tarquino es un tema de violación es un tema de violación y de asesinato un tema muy cruento que nos presenta en primer término sobre todo un magnífico desnudo tratado con esa mayor como ven esa mayor acercamiento podemos decir a lo que es una concepción romántica piensen que Fortuny todavía en estos momentos 1861 está imbuido por esos ideales del romanticismo y fíjense con todo en la transformación de ese colorido tardomanierista aunque por épocas la fecha la fecha sería en los años 40-50 1640-50 aunque por época esta obra corresponde al barroco se trata de ese barroco florentino-romano ese barroco ese manierismo reformado en realidad el que hablaba Angulo para caracterizar esta escuela florentino-romana en el siglo XVII y fíjense como frente a esa frialdad que les comento en cambio Fortuny acentúa ese modelado muchísimo más cálido acentúa también los colores rojos que son más propios de su de su paleta que de la paleta enfriada de estos tardomanieristas pero como sin embargo copia con total fidelidad la postura del desnudo porque es un tema que le interesa especialmente e incluso prescinde como ven del paño para mostrar el desnudo con toda su plenitud bien ya han visto en la exposición esta magnífica copia del Greco en la que cuando Fortuny viene al Prado en 1866 después de haber conocido a Martín Rico y a Raimundo de Madrazo en París se viene al Prado con la indicación de Raimundo de que visite a su padre a Federico de Madrazo él ya había pasado por el Prado pero es entonces cuando Federico de Madrazo va a ver las obras de Fortuny y como persona inteligente que es inmediatamente capta se da cuenta de la extraordinaria calidad que ya en el año 66 es decir cinco años después de lo que hemos visto hasta ahora de esas copias romanas cinco años después Fortuny ha dado un paso de gigante y ya sus obras y a los estudios que había llevado a París fascinan a sus amigos a Raimundo y a Rico habían fascinado también a Rosales en Roma y fascinan naturalmente a Federico de Madrazo hasta el punto de que realmente le acoge casi como un miembro más de su familia y ello va a dar lugar a que Fortuny se enamore primero de una de sus hijas Isabel y después se enamore de la segunda hija de su hermana Cecilia con la cual va a acabar casándose al año siguiente entonces realmente esta vinculación estrecha con el director del Museo del Prado que lo es Fortuny hasta que en principio el sesenio revolucionario es sustituido pero todavía es el gran director del Museo del Prado y entonces le facilita que pueda entrar no hay registro en los libros de copistas de estas copias de Fortuny pero verdaderamente Fortuny no necesita introducción ni registro ninguno porque viene de la mano directa del director del Prado y entonces hace numerosas copias en estos momentos entre las cuales están las de tres grandes maestros españoles que son Velázquez sobre todo después Goya y el Greco y también a través de dos copias Rivera solo dos copias pero dos copias muy importantes una de ellas las que ha adquirido el Prado las del Greco son también extraordinariamente relevantes conocemos tres copias del Greco pero una está en paradero desconocido dos de ellas fueron las que pudimos ver en la exposición aquí ven lo que le interesa al Greco de Fortuny que era como decía Atidio Simonetti la frescura cierta frescura de color dice exactamente cierta frescura de color y le interesa ese Greco de la primera etapa todavía con recuerdos muy venecianos del Greco en Toledo fíjense también la monumentalidad de la composición perfectamente captada por el artista este es uno de los raros casos en que el Fortuny copia toda la composición fíjense aquí también lo han visto en la exposición el retrato de Ceballos junto a Susana y los viejos de Tintoretto un doble homenaje al Greco al lado de un gran veneciano Tintoretto que influyó al propio Greco y que nos recuerda como el Greco en estos momentos era considerado un pintor veneciano también perteneciente a esa escuela italiana por otro lado también nos sirve de recordatorio de que lo que de verdad interesa es justamente en esos momentos los retratos que son además el origen de la tradición velazqueña del retrato estos retratos del Greco y esa primera época todavía con resonancias venecianas en su pintura aquí tienen la comparación con el retrato de Ceballos fíjense como también hay que pensar en esos fondos más oscurecidos en la época de Fortuny de lo que hoy aparecen por obra de las restauraciones que han limpiado esos fondos de las oxidaciones de barnices que tenían esta es la tercera copia que está en una colección particular norteamericana El caballero de la mano en el pecho el retrato por excelencia del Greco al cual homenajea en esa obra la elección de la modelo que es su gran obra final de Casacón que le lleva los últimos años de su vida y fíjense en esta comparación también como recurre en los tres casos a la acuarela como va a ser también en las copias de los maestros venecianos bien en este caso tenemos una copia muy poco conocida de nada menos que el martirio de San Mateo por Caravaggio de esta gran obra de San Luis de los Franceses una obra maestra de enormes dimensiones que le fascina a Fortuny y que es como una especie de precedente de su interés por Rivera el interés que inmediatamente va a tener por Rivera ven como lo que le interesa es el lenguaje de mayor violencia de mayor expresividad donde Caravaggio ha concentrado como si fuera un haz de luz esa iluminación totalmente dirigida toda la iluminación como si fuera un proyector que es la figura del verdugo que es la única que él copia en este cuaderno de dibujos que nos muestra ese interés especial por esta figura pasamos al interés por Velázquez fíjense como aquí lo que hace en esta acuarela que entra en el Prado por en 1905 gracias al legado de Razo recuerden además esta acuarela tenía estaba en el estudio Fortuny con un marco holandés magnífico estaba bien visible el Razo todavía se lo cambia por uno mejor que es el que actualmente conserva de tal modo que esa presencia de la acuarela con un marco importante en el estudio nos habla de la consideración que el propio Fortuny tuvo de esta obra durante toda su vida a su muerte la compró el Razo este es el original y fíjense como en la copia eso le permite al artista interpretar con una verdadera libertad y transponer contra hacer nuevamente en una técnica distinta lo que la inspiración que Velázquez le sugiere verdaderamente si no supiéramos que existe esta obra si esta obra no fuera conocida hubiera sido solo conocida por Fortuny y luego hubiera desaparecido y no hubiera habido testimonios fotográficos nos parecería que esta obra tiene tal intensidad que podría corresponder hubiéramos pensado a un original que sería una composición original de Fortuny basada en su interpretación del natural de un mendigo cualquiera que él pudiera haber visto en Roma o en España sin embargo ven como se trata de una una copia realizada no solamente a la acuarela sino con un pigmento opaco que es el guas estos blancos están dados con guas y al mismo tiempo hay una especie de barniz que protege recubriendo que protege hay algunas huellas de goteos de ese barniz que protege toda la la composición y le da como una condición mucho más pictórica que las acuarelas sin tratar y sin proteger como la del ángel la copia de la coronación de la virgen de Rafael aquel ángel que veíamos en la parte izquierda estas acuarelas en general no solo las que son copias sino la dedicación acuarelista de Fortuny tiene un valor extraordinario que compite como decía Gautier las acuarelas compiten con los óleos decía Gautier en 1870 el gran crítico y escritor francés en un artículo que le dedica Fortuny y realmente él las enmarca como si se tratara de óleos con marcos importantes muy anchos con paspartús dorados muy a menudo y las vende también en buen precio porque saben que son verdaderas quinta esencias del virtuosismo que es capaz de mostrar con esa técnica fíjense también como da esta sensación de volumen magnífica a través simplemente de las variaciones de tonos con estos azulados él interpreta los fondos que en Velázquez como ven son ocres claros que van caminando al gris esta es la obra limpia como hoy se conserva en su día Fortuny la tuvo que ver mucho más ocre pero por un ejercicio de transposición convierte los fondos en azules y destaca extraordinariamente como ven el volumen de la figura dándole estos sombreados magníficos fíjense como interpreta los pliegues que están en esta parte inferior también para darles volumen y fíjense como interpreta la expresión que verdaderamente es perfecta yo no conozco una copia mejor de este menipo que esta de de Fortuny verdaderamente si uno pasa revista las copias que hacen los artistas del siglo XIX las de Fortuny si se comparan con las de Manet las de Fortuny y las de Jericol quizá fueran las más interesantes de toda la gran pintura del siglo XIX en este caso el Esopo también es motivo de otra copia pero al óleo aquí la tienen que es una transposición perfecta de la parte superior igualmente aquí elige solo esta parte superior corta por aquí como ven el arranque del libro no le interesa la parte inferior no le interesan por tanto estos recursos espaciales que utiliza Velázquez sino que le interesa solo la imposición de la figura en ese primerísimo plano en el caso del Inocencio X de Velázquez que copia de las dos versiones copia la de la Galería Doria Panfili también aísla la parte más relevante que es el busto fíjense que se trata igualmente de una acuarela en tonos muy cálidos bellísimos fíjense aquí la extraordinaria armonía de colores que consigue Fortuny y que es distinta a la de Velázquez Velázquez se basa en ese rojo rosa con blancos colores blancos o luces blancas y grises y este tono ligeramente dorado pero sin embargo Fortuny hace una especie de combinación de binarios rojo naranja y amarillo una combinación combinación de colores primarios y del binario que está entre medias del naranja que verdaderamente le da una armonía y una calidez extraordinaria es una interpretación enormemente bella y enormemente original también de esta obra y la comparan con la que hemos visto hace poco que es una réplica de Velázquez que hemos visto hace poco en la exposición que presentó el Prado pero en la que se basa él es en la de el retrato del Inocencio X de la Galería Doria Pánfili una de las más bellas acuarelas de copia es esta de la coronación de la Virgen de Velázquez son los ángeles que están en la parte inferior estos de aquí de una de las obras más serenas de Velázquez verdaderamente más ponderadas recuerden que ya había hecho una copia de la coronación de la Virgen de Rafael pues el mismo tema por Velázquez pero igualmente aunque sea un periodo barroco con esa serenidad de inspiración clasicista que Velázquez que ya había estado en Italia verdaderamente retiene y sabe transmitir fíjense como la copia interpreta magníficamente este óleo esta condición de tonos bellísimos entre azules rosas y grises y blancos como todo ello aparece aún más unificado por obra de la acuarela todo ello las luces aparecen más visibles el rosa se vincula más al azul se rebaja de colorido con respecto al original y todo ello tiene una unidad extraordinaria también aquí fíjense que es un homenaje a esta manera de presentar los niños los puti que nos hace pensar en un Rafael visto por Velázquez e interpretado por Fortuny porque Rafael no deja de estar al fondo también en la obra velazqueña y aquí tenemos en la copia de tres cabezas la tercera sería esta que apenas se ve pero sobre todo estas dos fíjense como interpreta la rendición de Breda porque son esta cabeza que ven aquí prescinde del caballo de la grupa y de todas estas cuatro cabezas y se centra en esta otra y esta la deja sin acabar unas cabezas concretas las que a él le parecen más expresivas una de tres cuartos otra de perfil y otra casi de frente aunque esta apenas la trata y la vemos aquí en el centro Fortuny flanqueado como ven por la obra de Velázquez esta desaparece pero fíjense que cabalmente representa apenas con unos pocos trazos de la acuarela el carácter verdaderamente el carácter y por tanto el espíritu la condición del personaje representado por Velázquez igual que hace también aquí en la derecha con esa elegancia incluso acentuada aquí parece que casi en vez de ser Velázquez es Van Dijk verdaderamente acentúa esa elegancia como acentuaba en el caso de la copia del primer ángel de Rafael que veíamos esa ligera estilización o esta otra verdaderamente interesantísima del Marte en este caso es completa a partir del cuadro del Prado pueden ver esta transposición a tonos más cenicientos no está tan vivo el colorido de la carnación probablemente por la oxidación que entonces tendría el cuadro también ahora resalta mucho el oro del casco que aquí casi se convierte en plateado pero fíjense sobre todo en la belleza de este azul que es un poco diferente al de Velázquez y fíjense también en la belleza de estos rosas y cómo se va degradando esta mezcla entre el azulado y el rosa que aparece en esta parte izquierda y de la cual el pintor es perfectamente consciente realmente claro la consideración de maestro universal en primera línea de Velázquez es la que tiene Fortuny es la que tenía Federico de Madrazo la que tienen todos los artistas recuerden que en este mismo momento solo un año antes estar Fortuny en el Prado copiando con calma por vez primera las obras maestras del Prado había estado Mané en el 65 y también a Mané había sido primero Velázquez el maestro que le interesaba luego Goya y después el Greco también en esa relación podemos ver la predilección de Fortuny atendiendo al número y la importancia de las copias conservadas serían Velázquez Goya el Greco fíjense también en esta maravillosa copia de Van Dijk que está en el Louvre a partir del original que conocemos muy bien Serendemion con Porter y el artista el autorretrato del artista fíjense como igual que la elegancia de colorido veneciano la plasma mejor en la acuarela del mismo modo hace también con la elegancia fandichiana que también tiene su punto de partida último en Venecia o en Tiépolo un veneciano puro del XVIII que influye mucho en el artista fíjense en este caso es Fortuny aunque ahí pone Tiépolo pero es Fortuny y en este caso es el original de Tiépolo las dos obras Tiépolo y Fortuny en esta transposición que también ven como se ve quizá la diferencia más clara en el fondo en la manera más abocetada de hacer pero verdaderamente fíjense como la asimilación del estilo de Tiépolo que muestran también algunas obras originarias de Fortuny es completa es total solo podemos advertir ese mayor abocetamiento en la representación del techo y de la pared del fondo también en estos momentos visita la academia y fíjense como le llaman la atención sobre todo las obras de Goya el retrato de Godoy y la maja que estaba en la sobrepuerta y de Goya también copia el Pedro Mocarte que hoy se puede ver copia y original en el mismo lugar en la Hispanic Society fíjense en las dos obras el paralelo verdaderamente interesante vamos a ir un poco más rápido para introducir a Rivera fíjense quizá la mejor copia de todos es esta que está de todas es la del Museo Fortuny de Venecia del retrato de María Luisa de Borbón en el centro de la composición de la familia de Carlos IV y fíjense verdaderamente como el artista hace un extraordinario alarde vamos a ver aquí aquí tienen está un poco rebajada de color pero el Goya está un poco rebajado de color pero fíjense cómo comprende extraordinariamente el estilo de Goya y cómo es capaz de mostrar también de un modo original porque esto es imposible de copiar pincelada a pincelada Fortuny lo hace a su modo pero el resultado final es verdaderamente espectacular esta es una copia de una calidad extraordinaria altísima fíjense también cómo es curioso porque Renoir cuando viene a España en los primeros años de los 90 llega al Museo del Prado el cuadro que le fascina de verdad es este y sobre todo es esta manera de pintar de Goya de pintar los encajes las transparencias los dorados y los plateados del vestido de la reina exactamente igual que hace Fortuny Renoir no la copia pero se queda extasiado como sabemos por lo que recoge Folar pero en el caso de Fortuny tenemos una copia de tamaño natural de este eje central de la composición que es lo que más le interesa también copias dibujadas como en el retrato del duque de Fernan Núñez como ven verdaderamente en unos pocos trazos capta el carácter de la figura totalmente o más interesantes aún las copias de las aguadas que hace Goya de prisioneros y atormentados la seguridad de un reo no exige tormento esta aguada preparatoria que está en Boston de este grabado o al agua fuerte y fíjense como Fortuny interpreta con una calidad y con una podemos decir con una profundidad extraordinaria como comprende verdaderamente el espíritu de Goya en estas obras la crueldad del martirio fíjense esa fijación de Fortuny por esos cuerpos desnudos macerados que vamos a ver muy bien en las copias que hace de Rivera especialmente en esta del San Andrés que es la copia por excelencia esos cuerpos que ven Goya atormentados de suplicio verdaderamente cuerpos que la obra de Goya siempre que se hace una exposición sobre el marqués de Sade sobre la violencia o sobre el horror está Goya siempre presente porque es uno de los artistas y no el que más que ha llegado más lejos pues ese Goya interesa especialmente a Fortuny que tiene también escenas de gran violencia sobre todo en sus temas árabes y orientales la copia de dos prisioneros encadenados de Francisco de Goya también hecha por Fortuny este es el original de Goya que está en el Metropolitan Museum y fíjense el paralelo extraordinario como cambia los sepias se convierten en grises pero verdaderamente es una interpretación también en donde la espacialidad que normalmente no suele interesar a Fortuny en sus copias en este caso sí se capta totalmente ese sentido de frialdad de aislamiento propio de la mazmorra de estos prisioneros encadenados a la pared y encadenados además entre sí esa atmósfera de aislamiento que parece estar anticipando las grandes pinturas de algunos artistas del siglo XX como ocurría en este otro caso artistas que verdaderamente se han inspirado también en estas obras de Goya Goya el pintor casi contemporáneo del mismo siglo ya que Fortuny verdaderamente son varias generaciones pero ya es un artista al que casi Fortuny llega a tocar puesto que Fortuny nace apenas 12 años después de la muerte de Goya y está vivo su recuerdo pero un pintor que vivía en la época de Fortuny uno de los pocos que copia es Kauwbach Wilhelm Kauwbach y de él hace esta copia de la Torre de Babel una copia que se conserva en Reus una copia además hecha a partir de un grabado o de una lámina de esta gran obra que decora el Museo Nacional de Berlín y que nos habla de esa fascinación también Rafael Esca esta es una obra inspirada el Kauwbach de mediados de siglo muy inspirado en Rafael piensen por ejemplo en esos grandes tondos de las estanches del Vaticano la escuela de Atenas por ejemplo y esa complejidad y esa complicación interesa en este momento también a Fortuny por otro lado aquí está todavía presente aunque se trate de un artista vivo está muy presente en esa vinculación a Rafael de Kauwbach la propia vinculación del primer Fortuny con la estética de los nazarenos y por ende con la estética de Rafael que estaba detrás y ya pasemos a Rivera copia dos obras de Rivera una de ellas las dos del Prado una de ellas el San Pablo Hermitaño una magnífica obra del Prado verdaderamente aquí pasa como con el martirio de San Mateo que le interesa de Rivera que ve lo más característico del artista el contraste de luces y sombras la atmósfera misteriosa y la manera de representar las carnaciones estas anatomías con un trabajo de la pasta enormemente especial fíjense la obsesión por el cráneo también en este caso la copia de Fortuny está en paradero desconocido hay fotos muy malas de tal manera que no no se las he traído pero fíjense en cómo influye en parte esta copia en las distintas versiones que hace de la nacoreta también llamado San Jerónimo que el varón de Avilie el primer fotógrafo de Fortuny que le llama San Jerónimo igual aparecen las cartas de Cecilia de Madrazo Cecilia Fortuny la esposa del pintor apellida Madrazo por su primer apellido de padre pues habla de que San Jerónimo es la obra al agua fuerte que ha hecho Fortuny y fíjense en esta inspiración efectivamente en la obra del San Pablo Hermitaño no se trata naturalmente de una copia sino de una inspiración y vamos con el San Andrés de José de Rivera una de las obras maestras de Rivera que copia también en el Prado es el Rivera de Plenitud el Rivera en donde esa vertiente del claroscurismo caravallesco esa dramatización que hace Rivera aquí con una extraordinaria sutileza fíjense como las luces rodean como una especie de aura a la figura y también al brazo derecho como inciden en el aspa de la cruz y como realmente el fondo es prácticamente oscuro y como la iluminación se proyecta sobre la cabeza señalando aquí muy agudamente los contrastes las órbitas de los ojos están en la oscuridad pero hay un pequeño brillo en uno de ellos aparecen las sombras en la mejilla pero está iluminada la nariz y las partes más cercanas a ella y como la barba está igualmente iluminada lo mismo que todo el torso y parte del brazo y las manos es decir los elementos más expresivos cabeza torso y manos aparecen iluminados frente a un fondo totalmente oscurecido y en esos lugares iluminados el artista se detiene con una extraordinaria calidad en el manejo de la pasta pictórica para dar esa sensación de carnes maceradas carnes macilentas avejentadas y adelgazadas por la disciplina el ayuno y por la propia vejez esta es la copia de Fortuny antes de la restauración en el Prado se hizo una restauración que llegó en bastante buen estado vamos a ver después de la restauración una foto quizá demasiado clara y esta es la comparación de la parte que elige Fortuny de Rivera recuerden recuerden que el cuadro es mucho más amplio tiene la aspa de la cruz y determina incluye todo el brazo incluye también ese pescado que hace alusión a la condición de pescador de San Andrés como ven recuerden el cuadro original pero yo me he permitido como en todos los casos anteriores la licencia de comparar los dos fragmentos para que lo puedan ver mejor la comparación con idéntica escala ¿qué estamos viendo aquí? ¿qué diferencias hay entre una obra y otra? estamos viendo un cierto colorido azulado apenas perceptible le ruego que vayan a verlo porque teniendo las obras aquí es el lujo de poder ver perfectamente las calidades de ambos cuadros pero es un colorido un poco diferente azulado verdoso que esto es muy característico porque luego lo va a hacer también en el viejo desnudo azul al sol que es la obra en la que se inspira o de la que parte o a la que llega mejor dicho partiendo de esta que tenemos aquí fíjense también en cómo lo que hace Fortuny es prescindir de estos elementos que le estorban no hay aquí ni cruz apenas se ve un poco el manto que cae que la restauración dejó al descubierto porque antes no se podía interpretar aquí no se veía era todo negro se intuye un poco ahora que sabemos que está se intuye pero verdaderamente no se interpretaba bien y aquí se ve ya magníficamente la caída del manto fíjense cómo refleja los golpes de luz en la oscuridad fíjense también cómo acentúa los rojos en estas carnaciones iluminadas tanto en la nariz como en las mejillas están más enrojecidos incluso en el borde de la oreja aquí es ligeramente más rojizo que en el caso de Rivera que es también ligeramente rojo y fíjense cómo el contraste es mayor entre el fondo y la parte iluminada que en el caso de Rivera aquí el contraste se hace más evidente porque al artista le interesa en la copia acentuarlo especialmente pero por lo demás esta manera de trabajar la pasta está enormemente inspirada en la obra de Rivera aquí aprende Fortuny los recursos de Rivera para expresar con el máximo sentido expresivo con la máxima intensidad esa condición anatómica atómica verdaderamente maestra que nos muestra el pintor del siglo de oro fíjense también cómo a partir de esta obra Fortuny cinco o cuatro años después si la copia ha sido hecha en el 67 que es lo más probable sería cuatro años después Fortuny en Granada tiene un modelo de viejo al cual representa varias veces en distintas técnicas vamos a traer esta acuarela del Museo de Castro del Museo de Goya de Castro en donde verdaderamente hay también una contrahechura una interpretación del modelo que hemos visto en Rivera en este caso esta otra acuarela con guas magnífica está apoyándose en la pared consiguiendo por tanto algo que no existe en el cuadro del San Andrés que es la sombra directa sobre el muro algo que fascina Fortuny que una y otra vez lo hace recuerden la acuarela marroquí del Museo del Prado esta obra de la Hispanic fíjense que nos muestra con mayor estatismo pero como nos recuerda esta manera de hacer la esquina este hombro de la parte derecha que estamos viendo incluso esta manera más en sombra que evocaría el manto aquí no hay manto pero sí que hay sombra los contrastes sombra-luz muy acusados el tipo de de fondo que hace el Fortuny Maduro con grandes pinceladas cargadas de pasta que le sirve extraordinariamente bien fíjense como aquí aclara las luces para resaltar más la cabeza como la iluminación proviene de esta parte e incide directamente sobre la cabeza produciendo esta sombra en este caso Fortuny lo que hace es estudiar del natural en Granada al sol a este viejo lo coloca contra un muro y lo asedia una y otra vez hay hasta ocho o nueve obras relacionadas con esta interpretación del viejo que parte naturalmente en cuanto a la iconografía del San Andrés de Rivera que él conocía muy bien por haberlo copiado cuatro años antes fíjense en este caso como se va acercando al San Andrés en esta obra fíjense también esta composición muy cerrada como si fuera una especie de rombo aquí no es el brazo abierto del San Andrés que Fortuny no llegaba a representar por completo sino que lo cierra con la composición pero fíjense este enrojecimiento de la mejilla también la oreja igualmente la cabeza que está resuelta de un modo mucho más rápido este es un óleo y la barba también resuelta de un modo rápido pero igualmente como se detiene en la representación de estas estrías del vientre o en los músculos de la parte superior del torso y de los brazos este es un recurso esta concavidad en uno de los brazos un recurso muy típico de Fortuny igualmente aquí llegamos a la obra maestra la que verdaderamente es la cabeza de serie de todas ellas en vez de estar mirando para el lado que mira el San Andrés como todas las demás lo que hace Fortuny aquí es invertir la mirada es como si dijera hasta ahora he estado mirando al San Andrés ahora voy a mirar hacia adelante y verdaderamente la obra se convierte en otra cosa está sirviendo de base todavía el San Andrés pero fíjense que esta obra que poseyó Herrazo y que en las fotografías antiguas en la primera enmarcación que tenía continuaban las piernas por debajo es como si las piernas se cortaran por aquí estaban muy abocetadas y por eso lo que se hizo fue remarcarlo por desgracia porque con ellos perdimos unas pinceladas preciosas de Fortuny todavía hay algo en el reborde actualmente del lienzo pero no todo lo demás de tal manera que sería imposible restablecer el estado originario de la obra en este sentido este arranque de las piernas nos haría pensar en un torso más clásico en un torso al estilo del torso Belvedere que veíamos antes en el fondo de la elección de la modelo al principio de la conferencia sin embargo lo que ahora queda evidentemente está más cercano a lo que era la la composición del San Andrés fíjense también como el protagonista es la parte superior por tanto del torso ya no las piernas que quedaban fuera que han quedado fuera ni siquiera el estado abocetado se puede percibir pero el torso y también la cabeza es lo más interesante de la obra cabeza en donde ven los toques en azul aquí mucho más evidentes que en el caso de la pintura donde están en la cabeza un azul verdoso muy curioso que pueden ver en la pintura originaria también hemos puesto como saben este viejo desnudo al sol al lado de la obra de Rivera y de su copia para que vean el paso de la copia hacia la invención hacia la inspiración autónoma aunque con el recuerdo o el eco de la mirada sobre Rivera pero al mismo tiempo este viejo desnudo al sol cuando Fortuny lo expone lo titula estudio de viejo y estudio siempre en esta época implica el natural estudio de esto llega hasta Sorolla estudio de es un paisaje pintado natural estudio de los cármenes de Granada es un paisaje natural estudio de viejo estudio del natural y efectivamente esta manera de representar con esta luz aquí perfectamente analizada fíjense recuerden aquel golpe de luz que les decía que estaba en el San Andrés aquí se convierte en una iluminación mucho más acentuada pero fíjense en la sombra y frente a la sombra del San Andrés hay una sombra ya coloreada tres años antes del impresionismo y tres años antes de lo que Fortuny hace en Portici esta sombra recibe este colorido rojizo aquí pueden discriminar también unos pequeños tonos azulados pequeños tonos anaranjados es decir el estudio del natural directísimo de este viejo abandonado al placer de recibir el sol esto se percibe también le lleva a Fortuny a captar de un modo intuitivo como suele ocurrir en la pintura española no de un modo analítico no se basa naturalmente ni en Chevrolet ni en las especulaciones acerca de la óptica del color ni ha leído a Goethe ni ha leído menos aún a Turner realmente lo que Fortuny hace es ver y lo que ve es esto la barba se colorea y la sombra se colorea y verdaderamente todo ello se convierte en una obra maestra absoluta de toda la pintura del siglo XIX en cuyo origen está el interés por esa anatomía desnuda que él ha visto en Rivera está también el interés por esa pasta esa manera de tratar con una materia muy espesa y trabajada de un modo que sin embargo ahora ha evolucionado fíjense que es más fluida la pasta de lo que era en la copia del San Andrés está más cercana al modelo de Riberesco aquí fluye la pintura de un modo mucho más claro va en un rasgo muy típico de Fortuny va tendiendo hacia al abocetamiento a partir de aquí a partir de estas estrías del pliegue abdominal va abocetándose hasta llegar al abocetamiento total de las piernas igual que en los brazos ven un progresivo abocetamiento según vamos hacia la esquina del cuadro esto es muy típico del Fortuny maestro también se ve en los paisajes de Rico a partir de la época granadina es como si Fortuny nos dijera a los espectadores y esto lo vemos en varias obras suyas que se entra en su obra mirando los grados progresivos de acabamiento desde el abocetamiento llegamos al máximo acabamiento a la máxima resolución pictórica que está en este lugar en el centro del cuadro y las esquinas están abocetadas pero el pintor nos da las pistas nos da la gradación para llegar nosotros a este original esto es muy interesante también y se enmarca en la poética del non finito que también es la que gravita luego sobre Cezanne y es la que hace que una lectura interesada del greco de esas partes no acabadas se haga comparar con la obra de Cezanne en el caso de Fortuny él llega a esta coexistencia de partes sin acabar y de partes acabadas por propio convencimiento por propia intuición y lo deja así lo vemos en numerosas obras de Fortuny fíjense entonces como realmente Razo lo enmarca magníficamente le da una presencia y una categoría impresionantes y acentúa con este marco la condición barroca de origen barroco que tiene esta pintura es un marco que le va muy bien fíjense vamos a recuperar ahora la copia fíjense la diferencia el punto de partida la copia del San Andrés el original realmente un siglo XVII canónico la obra de Rivera fíjense la copia enormemente fiel con unas pequeñas libertades en la coloración del cabello de las mejillas de la nariz con un contraste más marcado pero el punto de llegada a través de esta serie es una obra maestra en donde podemos rastrear ese eco que duda cabe pero en donde interviene verdaderamente esa visión del natural y esa interpretación directísima también saben que la barba del del viejo del viejo desnudo al sol se ha puesto en relación esta manera de hacer con la obra del greco creo que recordar que es Julián Gallego el que hace esa referencia pero en conjunto fíjense como esta inspiración en los maestros antiguos sea el greco sea Rivera que es la que está vigente en este cuadro no está en absoluto o no supone merma en absoluto de la originalidad del artista sino que por el contrario no solo lo imbrica en la tradición española sino que le da una consistencia y le da un peso y le da una base sobre la cual el pintor camina y llega verdaderamente más lejos que en ninguna otra obra de las que hace en Granada luego en Portici veremos el desnudo en la playa de Portici que es otra obra maestra pero quizás si hubiera que resumir la aportación de Fortuny en dos obras o en una obra si en dos obras la resumiríamos en estas dos en el viejo desnudo al sol y en el desnudo en la playa de Portici y en este caso en ambas se rastrea el eco de la huella de los maestros clásicos en el desnudo de la playa de Portici el hermafrodita borghese y aquí en el viejo desnudo al sol verdaderamente Rivera y con esto vayan a ver las obras que es lo que les rendirá mayor medida muchas gracias aplausos 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 en la playa de Portici en la playa de Portici en la playa de Portici